Llamada de Handan Capítulo 21 Yo no te amo Nadie puede enamorarse En tan pocos días Eso no puede pasar Yo tuve a alguien a quien amaba demasiado Y ayer me buscó Y hablamos Pero pude darme cuenta Que aún no lo olvido Lo siento, Kemal Contesta el maldito teléfono, Kemal Ojalá esa maldita muerta de hambre te deje Anda, levántate El té está servido Arriba, 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 arriba Está bien, Kader Ya me desperté Espera ¿Qué te sucede? ¿Te volvió a llamar? No, no me llamó Qué bueno que no lo hizo Que ni se le ocurra llamarte Anda, ya olvida eso El señor Kemal Oye, ya es suficiente Mi hermana no te va a contestar Maldita sea Kader ¿Qué? Así ya no te va a molestar Vayamos a desayunar, anda Está bien Ya voy a levantarme Mira, no me hagas venir por ti otra vez Señor Osman ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando contigo? Disculpe Piénsalo bien Date por vencida, Feride Por favor Eres como todas las demás Viven en una fantasía Pero No lo harás Kuneid no será tu esposo, Feride Pero Vamos a casarnos Pues No se llevará a cabo Señor Osman Entiéndelo Entiéndelo No eres No eres digna de casarte con mi hijo Piénsalo Kuneid Kuneid Es mi socio y presidente De la compañía Con gran carrera Un soltero cotizado Heredero de la familia ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Eso pensé No vales absolutamente nada No tienes nada ¿Qué ofrecerle a Kuneid? Pero Estoy enamorada No es suficiente el amor ¿De qué tratarán sus conversaciones? ¿De política? ¿Economía? ¿Arte? No sabes No sabes nada al respecto Pero Kuneid Claro Si confías en tu belleza Es un error Porque eso es temporal En una huérfana Eso en el amor En realidad Dura muy pocos meses Eso es lo que sucederá ¿Lo comprendes? Pero Kuneid No piensa igual Él Valora el amor Que nos tenemos Claro Ya no hablas de amor Eso Es ficticio Es solo un sentimiento Que se esfuma ¿Qué sucederá Cuando el amor se acabe? ¿Ah? Señor Osmar Te lo diré Kuneid Te mandará a la calle ¿Por qué insistes En casarte con él Y en este amor Ficticio Oferidé? Yo lo amo Lo amas Te diré Que es lo que amas De él Dinero Poder Quiere ser la señora De la casa En donde siempre Has servido Como una empleada Pero no será así Tendrá que pasar Mucho tiempo Antes de que te conviertas En una dama Esa no es mi intención Puedo Vivir en donde sea Si está conmigo Obvio Kuneid Tiene que mantenerte Por siempre ¿Cómo puedes ser Tan avariciosa Feride? ¿Es para él? Míralo Es basura No es digno De él ¿Ves esto? Esto no vale nada Lo que hagas No importa Nunca Nunca podrás ser Digna de mi hijo Bajar Bajar No has comido nada Hija Apenas tocaste Tu plato Eso no es cierto Trabajarás En esa fábrica Dijiste que no lo harías Ahora es diferente Pero está Del otro lado De Ankara ¿Cómo llegarás Hasta allá Hija mía? Escucha No está lejos Solo espero entrar Todo esto Es porque mal Si no hubiera sido Por él Mi hermana Hubiera conservado Su trabajo En la agencia Y todavía le llama El tonto ¿Hablaste con Kemal? Le llamó Yo le respondí Y le dije Que jamás La volviera a buscar ¿Es en serio? Claro ¿Por qué no hacerlo? Mujer y ego No pudo conseguir Lo que quería Por eso le insiste Kader Ya basta Silencio Madre Tengo que irme Tengo clases Provecho Por cierto Oren Para que me den El empleo Esta compañía Es la mejor Ya hablé con ellos Aquí se realizará La ceremonia Oye Es hermoso Habrá flores amarillas ¿Amarillas? Son un mal presagio ¿Lo sabías? No lo creo Feride ¿Eres tan supersticiosa? No No lo creo Tampoco Si no te gustan Dímelo Y podemos cambiar Las flores No Me agrada Ese color Igual a mí Porque son elegantes Y lindas Como tú lo eres Haremos esto Romperemos Esa maldición De las flores Amarillas Queriéndonos El resto De nuestras vidas ¿Qué te parece? Claro Feride ¿Qué pasa? ¿Papá Te ha dicho algo? No Solo estoy estresada Feride Todo estará bien Créeme Yo te creo Kunit Confío en todo Lo que dices Es de Ilul Ella me lo regaló ¿Ves esto? Esto no vale nada Lo que hagas No importa Nunca Nunca podrá ser Digna de mi hijo Es muy hermoso Disfrútalo Buenos días Buenos días Mejor súbete Enfrente Ajá ¿Cómo estás? ¿A dónde vas? Estoy bien Iré a una entrevista ¿Entrevista de trabajo? Ajá Así es Entiendo Si te hubieras dado cuenta Que era yo No hubiera subido No Pero ¿Por qué actúas así Bajar? ¿Acaso Hice algo Que te molestara? Dime No es eso Yo Estoy cansada Estuve estudiando Toda la noche Bien Si tú lo dices Ay ¿Pero qué pasa? ¿Por qué vienes así? Ay hijo ¿Qué tienes? Por amor ¿Por amor? ¿Amor? Es basura ¿Qué estás diciendo? ¿Qué dije? Qué mal No No Por favor Terminó Conmigo ¿Terminaron? Te ayudaré Anda Anda Mírate Qué mal Por favor Levántate Hijo ¿Qué tienes? No te atrevas A decirle a Feride Por favor ¿Quién es? Es Cunate ¿Y qué quiere? Nada Es sobre la boda El doctor Nos dio buenas noticias Esta vez Así es Creo que pronto Tendremos a nuestro bebé Yildiz Eso espero ¿Qué pasa? No es nada Sabes bien lo que pienso de los hospitales Sí, claro Fermán ¿Estás molesto? Yildiz Te siento distante Apenas me respondes y estás distraída Tengo suficientes problemas Lo siento La boda me pone muy nerviosa Sí Debo irme a la oficina Nos vemos ¿Todo el día trabajarás? Así es ¿Y qué hay de Cunate y Tung? No lo sé ¿Por qué preguntas? Por nada en especial Llámame Si necesitas algo Hasta luego Bella Me terminó Mírate Llegas a casa ¡Ebrio! Le voy a dar un café Eso le ayudará a recuperarse Está furioso Osmán Kozán Mira qué mal Ya basta de estupideces ¿Hablas de mí O de ti? Osmán Kozán estará furioso Si lo ponen en ridículo ¿Cierto? Osmán Kozán está molesto Siempre Eso es lo que hace Ten respeto Yo te respeto Papá Respeto tu dinero Claro Estás ebrio Respeto esta enorme casa Papá Porque es toda tuya Las cosas se hacen Como tú lo has dicho ¿Cierto? Todo es tuyo Todo Incluso mi ropa te pertenece Dije que ya basta Todo te pertenece Y yo Soy tu hijo Te avergüenzo ¿No es así padre? El hijo no querido De Osmán Kozán Tu hijo Qué mal Ya siéntate Qué mal Anda No quiero No quiero Soportarlo No quiero vivir Esta vida Papá Nasire Ve por la señora Suré Necesito que venga A ayudarme Soy tuyo Padre Todo Todo Incluso mi vida Eres estúpido Solo he visto por tu bien Y por tu felicidad No soy feliz papá No lo soy No soy feliz No lo soy papá No lo soy Pero Kemal ¿Qué te pasó? Ayala Hay un asiento vacío En la parte de atrás Qué mal no ha venido Debe estar ocupado ¿Sabes algo de él? No ¿Debería saberlo? ¿Puede cobrarme? Pues Su cambio Pues Porque ustedes se ven con frecuencia Creí que sabías Verad Por favor Nosotros Ya no nos vemos Como Sabría algo Ya no somos amigos Pero ustedes Verad Aquí me bajo Aún no llegamos No importa Yo quiero caminar Claro Gracias Hasta luego Los diseños no están mal Buen trabajo Mañana te haré una transferencia Escúchame ¿Alguien sabe Que estás diseñando Para mí? Nadie puede enterarse Te podrías meter En problemas Está bien Está bien Debo colgar Me asustas ¿A quién esperabas? A nadie Estoy revisando Los diseños nuevos Olvida los diseños ¿Estás lista? ¿Para qué? ¿Cuál es tu plan? Nos desharemos de Feride Más pronto De lo que planeábamos Pero no podemos Vamos a tener el dinero Por adelantado Nos lo darán En dos días ¿Qué dices? Lo tendremos En dos días Así es Antes de que ellos Se casen Feride Dejará esa casa Siendo una mujer Deshonrada Buenos días Estoy buscando A la señora Sure Está con Kemal Ayer se embriagó ¿Kemal ebrio? Ajá Parece que algo anda mal ¿Y si platico con él? No, no El señor Osman Está furioso Mejor no ¿Tendrá algún problema? Eso no lo sé Feride Últimamente Todos tienen problemas Todos los días Hay un desastre Y es por mi culpa Ah Todo es tu culpa Seguro que Mal se embriagó Por tu culpa Por favor Feride Ya no digas eso ¿Vas a salir A algún lugar? Iré a ver a Gildiz No puedo con esta angustia Tengo que verla ¿De qué vas a hablar Con ella, Feride? Si pasa algo Tú misma lo viste Nasire Ha estado distante Conmigo Cariño ¿Por qué te culpas De todo? ¿Eh? Ella solo quiere embarazarse ¿Y si no es eso? Creo que tal vez Hice algo que le molestó Dime si alguna vez Has molestado a alguien De esta familia ¿Mmm? Todo estará bien Ya lo verás Tú tranquila, hija Ojalá sea eso De todas formas Necesito ir a verla Quiero hablar con ella Invitarla a mi cena De ensayo Ay, ay, ay Desde luego Que va a ir Ella jamás Te dejaría sola Nos vemos Que te vaya bien Estuviste estudiando Sí, así es Está bien, de acuerdo ¿Hablaste con tu hermana? No le hablé ¿Sabes algo? Ella nos dice que está bien Pero Kemal la lastimó demasiado Ay, es la señora Yildiz Se supone que mañana Iría a su casa Kader, contesta Si es ella Dile que Que yo le Ay, no sé Está bien, yo me encargo ¿Hola? Buenos días Quiero hablar Con la señora Sevgi ¿Quién le está llamando? Yildiz Ah, señora Yildiz Mi madre no puede contestar el teléfono Ahora descansa Es que se enfermó Siento escucharlo ¿Está bien? Tiene un resfriado Pero se siente mal Como verá No podrá ir a trabajar Pero yo le daré su recado No La llamaré después Espero se recupere pronto Hasta luego, señora ¿Listo? No te preocupes Le estoy mintiendo Y eso no es correcto ¿Por qué lo dices, madre? ¿Que no te duele la espalda? Es cierto Es buena persona Pero no puedo Todo es culpa de Kemal Lastimó a mi hermana Hizo que la despidieran Eso no se hace No digas nada Haré la cena Ay, ¿por qué bebiste tanto, hijo? Oye Ella Me terminó ¿De qué hablas? ¿Qué te pasa? Por favor, dime ¿Qué te sucede? Hija ¿Ustedes discutieron? No En realidad Kemal Cariño Por favor, levántate Te vas a sentir mejor No me ama Es una mentira El amor ¿El amor? Yo no lo comprendo Kemal Por favor, toma un sorbo Amor Kemal Sostenlo Bebe un poco Yo te amo Te amo demasiado También te amo Yo también te amo, cariño Mira El de ustedes es un amor verdadero Pero no entiendo por qué Bebió tanto Me dejó Ella Salgo Soy Presidente Rebeza Soy 2003 Via 存so En Acab 1970 D Como yer